Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas familiares de Dax Rodríguez Ledesma, uno de los socios del bar Heaven After, este socio que fue hallado muerto y calcinado en un paraje de Morelos, acudieron al servicio médico forense a recoger su cadáver. Sin embargo, todavía no les ha sido entregado. El titular de la Procuraduría Estatal, Rodrigo Dorantes, no descartó que el asesinato de Dax Rodríguez, junto a otras dos mujeres, esté involucrado con el crimen organizado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.